Ok, mira ahí está fumando Ahí está fumando Oye, no que las bachichas no eran tuyas Uh, a gusto le puja Que le acabo de decir que las bachichas no las dejé ahí tiradas Pedazo de terreno Pedazo de terreno ¿Dónde está ese carro? ¿Dónde está ese carro? En su terreno Entonces, ¿por qué andan acá las bachichas? Acá, yo las hice para allá con esta escova Mira, con esta escova, las hice para allá Las hice, mira, estas bachichas Estas bachichas, ahí se ve, ahí se ve, mira A ver ¿Las ven? Pues este dice que no ve nada Ok, las juntan Si quieren, mira, si son muy niñitos, así muy Que juegan a los, ¿cómo se llaman? Los rockrats Aquí la pandillita Les pongo un bote aquí Que las echen ahí Si es muy molesto, no echarlas a la calle Ah, ¿cuáles? No que no existen No, ahorita antes de grabar Me hiciste un teatro De que no quieres madurar Uy, uy, uy Ya le cayó ¿Qué te ganas grabando? Pues según me dicen acá Que tengo que tener evidencias Para cuando se comportan Medio Así Medio cómodo Ya, déjale un amor Que grabe Medio cómodo ¿Cómo te estás comportando? Estoy fumando yo en mi casa No, que no fumas Nadie dijo que no fumo Este dijo que no fumabas ¿Sí o no? Tampoco puede estar Que nadie fumo aquí Que no son Todas las personas Sin autorización de ellas También ahí te metes A mí me han grabado Sin autorización Mira ¿Quién te ha grabado? Yo, él ¿Quién según se dice? Nadie te ha grabado Nadie se mete contigo Nadie te toma en cuenta Nadie me toma en cuenta Ah, pues Tomen en cuenta Que ahorita estoy diciendo Que no me dejen aquí las bachichas Por lo menos, ¿no? Si las tiramos Las tiramos de aquí Y ya el aire Ya se encarga De hacer lo que quiera El aire se encarga De hacer lo que quiera Mira, mira Mira, mira Bueno Mira, acá según Estamos en la calle Según Tengo permiso de grabar Si están afuera Aquí en la calle, ¿no? Ah, ¿verdad? Entonces no la hagas No le hagas de pedo Entonces de que esté grabando No, voy a grabar Bájale, güey ¿Que le baje qué? ¿Que le baje qué? No le vas a estar hablando así, güey ¿De qué forma? Estás pendejo ¿Cómo? Pendejo, güey ¿Oíste? Más recio Te aceleras Bájale, ¿no? Bájale, güey Bájale Ah, ¿verdad? ¿Estás enojado? ¿Estás enojado? Cálmate Cálmate De buena gana, ¿no? De buena gana Compórtense Mejor Por favor Oigan, el señor ¿Quién le pagaron Ustedes El otro día Aquí Que le prestaron Hasta la escalera Ahí dejó Esa basura Ahí tirada Enfrente de esa palma ¿La van a juntar Ustedes O le pagaron Para que la deje Ahí tirada? ¿Le pagaron Para que la deje Ahí tirada? ¿Qué más que hablar? ¿Qué más? Así que ¿Quieren aquí un bote Que les ponga un bote Para echar las bachichas? ¿O las van a dejar De tirar aquí En el suelo? ¿Cuál? ¿Cuál va a ser? Ay, ya metiste A tu casa En serio, eh ¿Que me meta? ¿Ustedes metanse entonces? ¿Qué? Pues, ¿por qué me dices? Pues, ahí Es nomás molestando No estoy No estoy En su propiedad, ¿no? Ah, tú me puedes decir Que me meta Pero yo no puedo decir Que se metan ¿Ya cuántas veces Me dicen cuando ando Acá afuera Métete a tu casa Loco ¿Qué es cuerdo Y qué es loco? Como que está mal Ahí dejar esa basura Pagarle a alguien Que la deje ahí Que me quiten la escalera Y a ustedes Se la regresa, ¿verdad? Está mal estar echando Ahí bachichas En el suelo ¿Allá tienen bote De basura? ¿Cuánto les cuesta Echarlo allá En el bote Que está allá atrás? Mira, ahí la tiro Ahí la tiro, mira Uy, mira Mira, mira, mira 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 Ay, ay A ver Ay, ay Mira, mira Ay, ay ¿No le quieres No le quieres Bujar un poquito más? ¿No? ¿No? ¿No quieres un poquito más? ¿No quieres un poquito más? A ver Por lo menos Que quede en su propiedad ¿No? Estaba en el propiedad Ok Acá es la calle No le echan a la calle ¿Está bien? ¿Está bien? No, que le estaba curada Que ajaja Y que no sé qué tal Mira Ahí, ahí sale la risita Se divierte el niño Se divierte el niño Feliz de la vida Feliz de la vida Ajá No, 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 no Bueno Espero no seguir encontrando esas Que las tengo que seguir rejuntando Yo cuando junto aquí La basura Las hojas No me gusta encontrar eso Que lo tengo que sacar Aparte Cosas de plástico Cosas que no Se Hacen Tierra Muy fácilmente O muy rápidamente ¿Nos entendemos? Se ponen muy esponjaditos Muy al tú por tú Es algo muy, muy simple Muy simple Unas cuantas palabras Ah, sí No hay molestia No Ah, no pensábamos que era molestia Y ya Se deja Y ahí se deja Y ya Y le hacen Le hacen tanto Bueno Con permiso Ahí los dejo Si necesitan escoba Les presto esta Aquí tengo Gracias 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 La casa azul De portón blanco Se alcanza a ver Tiene dos Cámaras de seguridad Dos cámaras de seguridad Two security cameras Dos cámaras de seguridad Dos cámaras de seguridad Tiene dos